Regresa el fútbol después del parón navideño y esta jornada 14 nos ha dejado uno de los derbys de la capital entre el Madrid Club de Fútbol y el Real Madrid. El escenario y el clima no acompañaron, pero los dos equipos nos brindaron un partido muy entretenido y con mucha intensidad. No tuvimos que esperar para ver el primer gol, segundo 33 y Svaba después de hacerse con el balón fruto de una buena presión en ataque, centró para que Ster rematara. La andaluza, a pesar de la buena intervención de Paola Ulloa en el primer intento, no se rindió y consiguió en un segundo remate que el esférico acabara en el fondo de la red. El viento, muy presente en todo el encuentro, comenzó soplando a favor del Real Madrid y las visitantes, sobre todo en los primeros minutos de este primer tiempo, ejercieron una buena presión arriba y tuvieron el dominio del balón. Poco a poco, el Madrid Club de Fútbol se fue recuperando del primer golpe del rival y fue teniendo más presencia en el partido. Buena culpa la tuvo su atacante estrella en esta temporada, Rachel Kundanangi, que fue un peligro constante. De las botas de la jugadora de Zambia y de su compañera Karen Araya, que estrelló un balón al travesaño, nacieron las mejores ocasiones de las locales. Solo una espléndida Misa Rodríguez evitó que el marcador se igualara. La guardameta canaria sigue demostrando su gran estado de forma en esta temporada. Su papel una tarde más fue decisivo para que el Real Madrid, a pesar de lo abultado del marcador final, se hiciera con los tres puntos. De hecho, las ocasiones más claras del primer tiempo fueron para el Madrid Club de Fútbol y se antojaba un partido muy reñido. Pero a pocos minutos del descanso, el segundo gol de las madridistas, obra nuevamente de Ester González, después de un mal despeje de Paola Olloa a disparo de Caroline Weir, fue el punto de inflexión que declinó el encuentro a favor del equipo dirigido por Alberto Toril. El segundo tiempo el Real Madrid no sufrió y dominó en todo momento los tiempos del partido, lo que no quiere decir que el Madrid Club de Fútbol no siguiera dando guerra. Para evitar sustos, el Real Madrid anotaría otros dos tantos en estos últimos 45 minutos. El tercero del encuentro nació de un espléndido zurdazo de la escocesa Caroline Weir desde fuera del área. Golazo de la número 11, que junto a Misa Rodríguez están siendo las dos jugadoras más influyentes del Real Madrid en lo que va de temporada. El cuarto llegaría a poco del final. Marite Oroz, con la clase que la caracteriza, puso el balón rasito a un lado de la meta de Paola Olloa, que no pudo hacer nada. Tres puntos para el Real Madrid que le permiten acomodarse con mayor holgura en los puestos Champions. Y con un partido menos y a ocho puntos de distancia, no perder la pista el líder, el FC Barcelona. Por su parte, el Madrid Club de Fútbol Femenino ve un poco más complicado la machada de hacerse con un puesto europeo, pero siguen viviendo tranquilas en la zona noble de la tabla.